¡Hey amigos, amigas! Ténganme paciencia, estoy por aquí haciendo unos calis para ver si me sale algo que quiero hacer A lo mejor no ha llegado mi invitada pero sucede que estamos comenzando una nueva serie de entrevistas aquí en Sonia Rodríguez Blog, en donde estamos trayendo a las rockstars de Academia Sin Excusas para que nos pasen sus mejores tips de cómo es que ellas están triunfando en sus negocios entonces vamos a ver si por aquí llega Verónica y en lo que llega Verónica déjenme comentarles que en esta academia tenemos concursos y en estos concursos lo que hacemos es que la sacamos de su zona de confort y uno de estos concursos fue el de que iba a ganar esta entrevista la chica, la rockstar que llevara a más personas a ver su su presentación de negocio entonces estoy por aquí utilizando esta nueva herramienta de Facebook en donde yo puedo agregar a personas aquí a mi entrevista pero estoy por aquí apenas entendiendo no crean que yo soy una experta en esto y bueno déjenme ver tantito a ver si ya aparece a ver si ya aparece si ya aparece pero va a valer la pena amigas porque esto es un muy buen una muy buena herramienta la que tenemos aquí de Facebook es esta pero no aparece nada creo que ya está llegando desde España a México y al mundo esta fabulosa entrevista que tengo para ustedes un momento la estoy invitando porque ella fue la ganadora de nuestro reto rockstar de fin de semana que consistió en llevar a la mayor cantidad de personas a ver su presentación de negocio y es que amigos amigas seamos honestos seamos sinceros a veces muchas veces el problema es que no llevamos ojos a nuestra presentación de negocio poco no no llevamos a gente que esté viendo nuestra presentación de negocio que vea nuestro producto que vea nuestro servicio y muchas veces ese es el problema entonces por eso me da mucho gusto que tenemos hoy aquí esta invitada que no logramos hacer que que llegue desde España que estamos por ahí teniendo problemas técnicos pero que ya está aquí mi invitada muy bien Verónica y pues antes que nada pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Verónica hoy es un día muy especial porque muchas personas van a conocer la historia de Verónica y vamos a comenzar con eso Verónica ¿por qué no nos platicas brevemente un poquitito acerca de ti de dónde eres cómo fue que te iniciaste en tu negocio de algún aspecto importante que nos quieras compartir acerca de ti bueno yo tengo 39 años y soy de Argentina y hace 13 años que decidimos emprender con mi marido hacia España entonces para nosotros fue cambiar de país de lugar desconectarnos de todo y emprender aquí las cuestiones de la crisis creo que a nivel mundial fueron a a peor en nuestro negocio cerramos y me propusieron un modelo de negocio totalmente diferente al que nosotros conocíamos que es el networking y bueno y así comenzamos hace 3 años que nuestra vida dio un giro a lo que nosotros estábamos acostumbrados bueno soy mamá de un niño de 10 años vivo en Canarias y soy mamá emprendedora desde casa ok entonces tú realmente tienes apenas 3 años ¿verdad? de experiencia en negocios en casa sí sí ok yo estaba acostumbrada a ir a trabajar fuera y esto para mí fue totalmente diferente totalmente distinto ok Verónica y cuéntanos una cosa ¿cómo fue que tú ganaste este reto? porque sabemos que uno de los mayores desafíos que tenemos es que no llevamos a la gente a ver nuestra presentación de negocio no los invitamos y tú ganaste este concurso en un fin de semana ¿a cuántas personas lograste que vieran tu presentación de negocio? ¿y cómo fue que le hiciste para lograrlo Verónica? pues mi presentación de negocio la vieron 22 personas nosotros tenemos un vídeo el cual está alojado en nuestra página web y claro cuando se inició el reto en la academia yo decía ¿cómo voy a comprobar que realmente esa gente vea mi presentación? que era el debate que teníamos muchas de las personas porque a veces pasamos un vídeo de presentación pero tampoco estábamos seguros al 100% de que lo hayan visto entonces hice un link a través de un acortador de URL que nos queda registrado las personas que le dan al click por lo tanto fue que ahí comprobé que a pesar de haber enviado mi presentación a más de 60 personas realmente la vieron 22 y yo estaba súper contenta pero no me imaginaba que iba a ganar el reto y estaba súper feliz de haber llegado a tantas personas sinceramente me sorprendió mucho ver esa respuesta de la gente y de estas 22 personas Verónica ¿pudiste platicar con alguna de ellas? sí con las 22 logré contactar muchas de ellas pasaron a mi embudo el embudo que tú nos has enseñado de la academia y bueno y este mes he cerrado ventas sobre esa presentación he cerrado ya 5 ventas fabuloso un aplauso Verónica hay muchas personas aquí que no conocen esa estrategia ¿pudieras rápidamente explicarnos cómo es ese embudo que tú tienes para mandar a tus prospectos a un lado? a ver cuéntanos bueno en la academia nos enseñaste que era importante tener un grupo de valor entonces cuando contactas con una persona es importante hacerle ver que no solamente quieres venderle un producto sino que realmente quieres ayudarla esto es lo bonito que tiene este negocio y antes no sabía muy no tenía muy claro cómo hacer ese proceso y cuando llegué a la academia pues terminé de entenderlo de una manera sencilla como tú lo explicas pues invítala muéstrale lo que lo que tienen tus clientas lo que el valor que tiene tu grupo sea el producto sea y seguramente va a ser más fácil y más amigable el cerrar esa venta pues así es como lo hemos ido haciendo y bueno y duplicando lo que tú has enseñado en el equipo entonces por estas 22 son mías así que yo estoy contenta porque en el grupo entraron 22 personas nuevas son 22 personas que se están beneficiando de un servicio gratuito a través de un grupo de valor y bueno y gracias a las técnicas de la academia pues incluso hasta hemos mejorado el valor que damos en ese grupo así que estamos muy contentas de todo muchas felicidades muchas felicidades Verónica lo que vamos a compartir también muchachas y muchachos veo que están por aquí muchas personas es por qué es importante sobre todo vamos a hablar acerca de las mamás verdad Verón que nosotros que somos mamás por qué es importante como mamá especialmente que generes un ingreso no sé tal vez extra tal vez adicional a lo que hagas o que trabajes totalmente desde casa porque especialmente para las mujeres Ibero a ver compártenos un poquito de este tema de estos tips que nos tienes preparados para esta entrevista bueno yo creo que para una mujer que que nos crían en plan tienes que ser una mujer exitosa salir al mundo sobre todo en este mundo tan moderno y de golpe tenemos niños y vemos que nos cuesta resignar un poco entonces el hecho de poder tener un ingreso extra es muy importante para nosotras sobre todo la generación X o las milenios ¿no? y esto lo aprendí con Sonia lo de la generación entonces para mí por ejemplo en lo personal el tener a Lucas a mí me creaba mucho conflicto y dejar de trabajar significaba tener menos ingresos por lo tanto a mí también me molestaba mucho el resignar mi carrera profesional darme mis caprichos y poderle dar los caprichos que yo deseaba realmente para mi hijo entonces o decirle a mi marido hoy te invito yo el café y creo que para eso una mujer es muy importante la independencia económica por poca que sea pues es muy muy importante nos sentimos mejores nos sentimos realizadas realmente no sé si te he respondido a todo porque estoy muy nerviosa no pero porque estás nerviosa pero tranquila fíjate que ayer yo estaba leyendo acerca de lo que estás comentando hay unas estadísticas que son alarmantes de las mujeres muy muy alarmantes para empezar seguimos a nivel estadística y mundial seguimos ganando menos que los hombres sigue este porcentaje siendo bastante fuerte otra estadística es que las mujeres cuando llegan a su edad adulta tienen más posibilidades de vivir en pobreza ¿por qué? pues porque todo el tiempo toda su etapa productiva nos dedicamos o muchas veces renunciamos a nuestros empleos o ni siquiera logramos tener una carrera por dedicarnos a nuestra fabulosa profesión de ser madres pero llega el momento en el que ya no te puedes mantener por ti misma y es mayor la cantidad de mujeres que llegan a una edad adulta y que no no tienen recursos económicos para sobrevivir por eso es importante que desde ya nos pongamos las pilas y comencemos a investigar o a buscar algo que nos permita generar un ingreso desde casa ¿por qué otra razón Vero? ¿por qué otra razón tú crees que sea importante que una mujer tenga su propio negocio desde casa además de pues de saber de estar con los niños de tener una estabilidad financiera de no depender totalmente pues ni del marido ni del gobierno ni de nadie ¿hay algún otro tip que tengas para nosotros? Yo creo que el más importante es que empiezas a desarrollar unas habilidades que en tu vida hubieras creído que eras capaz porque pensamos que cuando crecemos que somos adultos ya no tenemos necesidad de estudiar ni aprender nada más y de golpe te encuentras con que tienes que sacar adelante tu negocio tu familia tu todo y empiezas a desarrollar habilidades en meterte en internet cuando por ahí hablo con compañeras que son mucho más mayores que yo y que están en otras edades que son más de ser abuelas y manejan facebook escriben blogs se arriesgan un montón y yo me asombro porque les digo bueno y esto lo has hecho toda la vida y te dicen no no es que tengo mi negocio desde casa hace poco que empiezo a emprender y creo que es una de las cosas que tener un negocio desde casa te ayuda a eso a crecer a otro nivel desarrollarte como como empresaria sea pequeña o grande no importa pero creo que desarrollas esa habilidad de que pasas a ser administrativa técnico bloguero un montón de cosas que nunca hubieras pensado más que lavar los platos y llevar los niños al colegio eso no te hubiera pasado en la vida a no ser que hubieras creado una carrera para ello pero ¿cuántas somos las mujeres que hemos pensado en un tipo de carrera así? muy pocas yo por ejemplo no pensaba en eso y de golpe descubro cosas que me apasionan y que no sabía que eso podía ser posible así que yo siempre invito a las mujeres a mete mano mete dedos aprende equivócate arriesgate éntrale y dinos un poquito más pero ¿qué habilidades has desarrollado tú? ¿qué te ha gustado? ¿qué antes no las tenías y que ahora ya las tienes? pues una de las cosas que me asombro y que veo la evolución en estos tres años es cómo cómo he aprendido a manejar Facebook pero sobre todo lo veo en las fotografías que tengo o sea me gusta mucho el diseño y gracias a diferentes programas pues he ido evolucionando y la verdad que yo soy muy crítica en eso soy muy por ahí muy detallista y siempre quiero más no me conformo siempre quiero más entonces el ver eso para mí es sorprendente sorprendente y la capacidad de de poder crear algo es como como un niño ¿sabes? o sea tú pones esa foto y cuando te dicen qué linda y ves que la comparten es que no sé no sé cómo explicarlo es como que te dijeran tu niño es precioso bueno es igual y empiezas a crecer en todos los aspectos ¿no? cuando te arriesgas cuando haces cosas que antes no te atrevías las oportunidades te llegan de diferentes lados ¿no? como la chica de nuestro equipo Ale ahí en el Rockstar que ahora ya está la radio y la televisión la llamaron imagínate la exposición que tiene porque se atrevió un día a tener su propio negocio desde casa con todos los miedos que implica muchas veces dejar un empleo seguro por dedicarte a tu negocio en casa o por atreverte y tener esa esa pasión por híjole yo tengo mi empleo y además tengo mi negocio entonces ¿tú qué recomendación Vero le darías a una mujer que a lo mejor esté viendo a esta transmisión en este momento y que diga sabes que pues hablan de que tienen habilidades y que negocio en casa y que están ganando dinero y que no sé qué pero sabes que yo tengo mi empleo y tengo muchas deudas y soy soltera y tengo tres hijos o sea ¿cómo le hago para tener un negocio desde casa? ¿tú qué le contestarías a esa mamá que está desesperada y que necesita un ingreso? ¿qué le dirías tú Vero? pues lo primero que que no lo piense tanto que tiene tres motivos en su casa o uno o el que sea que quieren ver a su madre superada que se siente bien creo que es lo principal primero para una mujer ¿no? que cuando tiene miedo tener un motivo y creo que el mejor motivo es un hijo el segundo cuanto más lo piensas más miedo te da entonces tápate la cabeza en mi tierra bueno hay un refrán que no suena muy bonito pero yo siempre lo uso y siempre digo que es plata o mierda porque te puede salir bien o te puede salir mal pero si te quedas con la duda siempre vas a estar pensando ¿y si yo hubiera hecho? ¿y si yo me hubiera arriesgado? ¿qué hubiera cambiado en mi vida? ¿qué hubiera cambiado en una de mis hijos? hubiera sido diferente y creo que esa duda es la peor que puede tener un ser humano lo siguiente es que no tienes nada que perder peor de lo que estás ahora pues no vas a estar o sea así de claro y encima por ahí hasta te puede resultar divertido todas por ahí nos planteamos es que yo no tengo tiempo bueno esta señora es una maestra en enseñarte a organizar o sea yo que era muy desorganizada pues gracias a Sonia pues yo he conseguido entender para qué servía una agenda o sea para qué servía un libro de productividad claro cuando tú estás acostumbrado a trabajar por fuera pero la verdad que no tengas miedo que hazlo vas a estar mejor siempre vas a estar mejor o sea de alguna forma por ahí en el principio económico no lo vas a ver tan fabuloso como te decían porque por ahí cuesta todo cuesta pero que te vas a acostar a la noche con una sensación de plenitud es que no tiene precio el primer mensaje de un cliente que te diga gracias por ayudarme eso eso no se paga con dinero se te caen las lágrimas pero de felicidad wow y es que sí tener uno un negocio pues siempre ayudar a las personas es algo altamente satisfactorio y cuando utilizamos a nuestros hijos como una excusa para no ir tras nuestros sueños pues ¿qué dirías al respecto Vero? yo que soy madre de un niño porque a veces por ahí pueden decir es que si no tienes hijos no puedes opinar pero yo tengo un niño y yo creo que un hijo no hay que ponerlo de excusa porque lo peor que podemos hacer es es le vamos a crear patrones así de claro siempre vas a tener una excusa para todo y encima me estás poniendo a mí de excusa o sea ¿qué soy yo? un problema soy una limitación en tu vida y a mí no me gustaría que mi hijo el día de mañana me diga eso ni tampoco escuchar a mi hijo decírselo a su propio hijo entonces creo que no debemos poner a nuestros hijos como excusa porque eso es crearle una mentalidad de mediocre no tienes que no te vas a arriesgar nunca todo va a ser tiene que ser seguro y ¿qué hay seguro en esta vida? nada pero me encantan tus palabras y algo que escuché también recientemente es que cuando tú no vas tras tus tras tus sueños le estás enseñando a tus hijos que no es importante que ellos vayan también tras los suyos entonces tus hijos en algún momento te van a respetar y te van a apoyar por todo lo que estás haciendo porque estás luchando porque estás yendo tras tus sueños pero otra pregunta que tengo para ti algún tip de productividad que tengas porque ya ves que le decías a la gente sobre la agenda algún tip para la persona sobre todo que tiene un trabajo que tiene poco tiempo para hacer un negocio en casa que le aconsejarías que hiciera que empezara como porque a lo mejor no tiene las cinco horas al día que tenemos tú y yo actualmente a lo mejor tiene únicamente una hora una hora para hacer su negocio tú que le recomendarías a esa mujer que quiere un ingreso extra pero que en realidad no tiene tanto tiempo que solamente tiene una hora bueno a mí me encanta un post que tú tienes y que yo lo aplico mucho en las en las personas de mi equipo sobre todo porque es una excusa que nos ponemos muchas veces pero más que nada porque no sabemos administrar el tiempo entonces crear esos dos bloques de 30 minutos a mí me encantó porque por la mañana levántate un poquitito antes organiza visitar Facebook sácale partido a ese fabuloso centro comercial que abre las 24 horas para 2.000 millones de personas imagínate toda la gente que puedes cruzarte o sea hay diferentes países diferentes horarios y a mí me quedó una cosa que tú comentaste de Susana Slay me quedó grabado creo que fue una de las primeras cosas que escuché que tú contabas de ella que decía que ella trabajaba de noche porque sabía que su compañía estaba abriendo en otro continente con diferente horario entonces ella hacía el tráfico de contactos prospectaba hacia el otro hacia el otro lado del mundo porque había diferencia de horario entonces imagínate que si te levantas media horita antes puedes hacer tus bloques de 10 minutos busca tu tu grupo tus grupos de valor comenta comparte valor y a la tarde prospectas y contactas con toda esa gente en la cual has estado hablando o interactuando por la mañana y poco a poco irás construyendo tu agenda wow creo que he aprendido bien imagínate si yo soy una persona que tiene un empleo de tiempo completo entonces en la mañana me levanto una media hora antes me pongo a invitar me pongo a hacer marketing a atraer gente hacia mí y luego en la noche o a lo mejor en bloques de tiempo que tenga durante el día también pudiera ser claro esa media horita que tienes al mediodía fabuloso empiezo a conectar con esas personas que me dejaron un comentario y si le agregamos en la noche una transmisión en vivo bueno pues sería todavía genial platícanos pero yo te veo muy activa haciendo transmisiones en vivo cuéntanos esto ha sido algo que impacte en el éxito que tienes en tu negocio cuéntanos pues la verdad que sí a mí a ver cómo lo explico cuando yo llegué a la academia estaba en un punto en mi negocio que estaba muy estancada o sea hacía tres tres años que estaba en mi compañía casi y no no encontraba la salida o sea creía que Facebook ya había hecho todo lo que tenía que hacer y llegué a la academia a través de un vídeo que vi de soñé y a mí me encantó cuando llego ahí y veo que bueno y empiecen el reto de transmisión en vivo y aporten valor y y empecé a hacerlo sinceramente con mucho miedo al principio porque transmitir en vivo sí pero lo típico hola qué tal chicos cómo están estoy aquí en el parque y de golpe empezar a contar cosas que que tú sabes que tú puedes ayudar a otra persona pues en mi negocio ha cambiado porque he pasado a ser más visual a otro público no solamente a mis compañeros de la compañía he asociado o sea he hecho distribuidores nuevos como se dice en mi negocio pero o sea ha llegado equipo nuevo han llegado clientas nos ha cambiado la manera de de publicar y bueno y las transmisiones en vivo para mí son muy divertidas aparte últimamente compartimos una vez a la semana con una compañera de la academia una transmisión TV Compia a raíz del reto de Rockstar esta transmisión es en 30 días así que hoy otra vez estoy compartiendo pantallas así que mis puntos son iguales ¿verdad Sonia? aprovecho sí claro que sí estás compartiendo valor pero sinceramente yo invito a la gente a que lo pruebe pruébalo pruébalo nunca te quedes con la duda de cómo sería un soñar siempre nos dice que no que aunque no nos vea a nadie tienes que hacerlo y yo le tengo muchísimo cariño porque de verdad en agosto cuando una persona siempre ha sido emprendedora y tal y de golpe estás ahí como apagado ella con una pequeña transmisión miren cómo fue con una transmisión de un Facebook Live cómo puede cambiar la vida de una persona para mí fue como si me volvieran a ver la ventana de mi casa y volviera a entrar la luz como hacía al principio cuando me presentaron mi compañía exactamente igual me dijo pues vas a desaprender para volver a aprender y eso es lo que estoy haciendo día a día así que yo estoy feliz transmitan 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 que no se van a no se van a arrepentir y miren que qué bonita herramienta tenemos ahora que estoy estrenando yo muchos de ustedes ya la han usado pero esta es la primera vez que yo utilizo un live así vean qué maravilloso momento para emprender ¿sí? cómo está la tecnología a nuestro favor o sea sin pagar un solo peso de utilizando el poder de tu teléfono de tu internet pudieras en este momento establecer comunicación y entrevistar a cualquier persona y ya eso pudiera ser tu transmisión en vivo ¿sí? invítenme a sus transmisiones en vivo inviten a Vero a sus transmisiones en vivo y vamos a compartir valor vamos a compartir un tema vamos a conocer personas de esto se tratan las transmisiones y a lo mejor con ese video que llegó al corazón de Vero pues qué creen que está pasando ahora Vero también está haciendo lo mismo y esto es lo más bonito no que nada más tú ves la transmisión y ya te quedes con todo el contenido sino que te atrevas a compartirlo porque además de que vas a ayudar a la gente también te vas a ayudar a ti porque en Facebook credibilidad más visibilidad igual a dinero igual a clientes igual a nuevos socios igual a personas que te van a estar recomendando otras personas entonces por eso hablamos y somos tan insistentes con esto de utilizar Facebook para nuestros negocios ¿verdad Vero? sí pero yo sé que por ahí nos tienes preparado un regalito para toda mi audiencia que está por aquí hoy cuéntanos un poquito ¿qué regalito es? ¿o no nos preparaste nada? hoy sí y bien bonito que lo deje a ver cuéntanos bueno es un PDF con los tips para las mamis emprendedoras sobre todo para las que quieren comenzar a hacerlo desde casa son sencillos y fáciles de hacer el hecho de que crea tu oficina tu espacio porque es muy importante pensamos que estar en casa es fácil pero si alguien quiere comentar porque realmente van a ver que se van a identificar con lo que le voy a decir cuando trabajamos fuera de casa si nuestra casa queda patas arriba no pasa nada cuando volvemos enseguida ponemos el turbo y acomodamos la casa ¿verdad? pero cuando trabajamos en casa es como que nos queda ese sentimiento de uy estuve todo el día en casa y la casa está toda patas arriba y no he hecho nada no sé a qué me recuerda eso es que la mía a veces está así pero sinceramente les puedo decir que cuesta mucho 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 pero hagan una cosa a la mañana desayunen con sus hijos disfruten de ese momento porque cuando trabajaban fuera seguramente no lo podían hacer llévenlos al colegio si quieren en mi caso por ejemplo es mi marido el que lleva a Lucas y una vez que Lucas sale por la puerta de mi casa yo entro a mi oficina cierro la puerta y trabajo mis horas que tengo que trabajar así la casa esté patas arriba cuando Vero salga de su oficina irá a su casa y la pondrá en orden respetas tus horas de trabajo es complicado ¿eh? guarda ya sé pero se puede se puede y después algunos tips más y muchos son los que he ido aprendiendo con Sonia porque yo es verdad que era muy desorganizada no tenía claro mis agendas o sea me costaba mucho y me decían lleva una agenda pero yo decía ¿cómo? ¿cuáles son tus horas productivas? ¿cuáles? ¿dónde? ¿son todas? no mentira pero ¿y qué tienen que hacer? porque es muy bueno ¿eh? ¿qué tienen que hacer las personas para obtener ese pdf que tú les vas a regalar? pues poner la palabra mamá emprendedora o yo soy mamá yo lo quiero a ver elige Sonia es mi regalo para toda tu audiencia ¿qué palabra quieres que esté ahí? regalo así la palabra regalo pueden dejar la palabra regalo y no no es cierto tienen que comunicarse contigo Vero que te manden un mensaje a ti m.me diagonal tu nombre de facebook porque van a ser muchas personas las que van a estar aquí a lo mejor dejando pdf luego ya sabes que no puedes tú mandarles porque no son tus amigos pero si ellos te mandan el mensaje a ti entonces tú les puedes dar a ellas ese pdf tips para mamis emprendedoras entonces sabemos Vero que tu tiempo es súper valioso estás siempre muy ocupada y te agradecemos estos minutos que nos has regalado y bueno muchachas pues mándenle un mensaje ¿cuál sería tu dirección Vero? si nos la puedes dejar aquí en el chat m.me diagonal diagonal verónica fulgenci y ahí estoy a ver diagonal verónica fulgenci ok ahora lo ponemos ok y por aquí lo va a dejar Vero para que le manden un mensaje a ella y le digan hey quiero mi pdf y Vero con mucho gusto les va a enviar su regalito ok y bueno ahora sí Vero ya para finalizar tengo una dinámica por aquí muy divertida Vero ¿sí? pero tienes que contestar muy rápido tienes que contestar muy muy rápido bueno darnos segundo a ver ay no esperen el ah no esperen a ver es que estoy poniéndole la dirección ahora sí hecho uy que es ahí va ahí ya ahí ya fue venga ahora sí preparada listo preparada lista inhala exhala porque tienes que contestar lo más rápido posible y lo primero que se te venga a la mente ¿sale? ¿lista? ¿están listas muchachas? ¿sí? ok libro favorito libro favorito pide y recibirás frase favorita una de Steve Jobs que si acallas el ruido exterior bueno ahora no me sale porque me acabo de poner nerviosa pero es una de mis frases favoritas el acalla el ruido exterior para escuchar tu voz interior muy bien desayuno favorito mate con tostadas soy argentina es una es una cosa que no he dejado de hacer es una cosa la única una de las pocas costumbres de mi país que me la traje a mi a mi querida España bueno luego nos cuentas qué es eso de mate porque yo no sé qué es vale serie de televisión favorita sin palabras entrenamiento pues veanla entrenamiento mentor o coaching favorito bueno puedo elegir dos así rapidito es un módulo de organiza tu negocio tuyo y purga en claric aplicación favorita de celular para emprendedores zoom una de las mejores herramientas que en tu móvil no puede faltar podcast favorito te vas a enfadar conmigo pero todavía no los he investigado he escuchado uno tuyo y no he entrado más en eso no importa es que nos ocupamos con otras cosas fíjate pero vamos a suponer que tú te conviertes en una millonaria súper 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 querida por todo el mundo ¿sí? que te vas a convertir y entonces estás ese día en el que vas a dar una conferencia ¿sí? en muchas personas y de repente tú subes al elevador ya sabes con tu vestido súper guau tus zapatillas porque vas porque ya te vas te vas a retirar ya diste tu conferencia ya te vas y de repente llega alguien y alcanza a abrir el elevador y se sube contigo y tienes escasos ¿qué será? dos minutos para platicar con esta persona y esta persona te dice Verónica te he visto en el escenario brillaste en el escenario mira yo voy empezando mi negocio en casa es una mujer voy empezando mi negocio en casa ¿cuál sería el mejor tip que me pudieras dar para triunfar en mi negocio? ¿qué le dirías a esa persona? acuérdate que tienes bien poquitos minutos lo primero que le diría es que cierre los ojos y que y que no no pida opiniones no pidas opiniones de a nadie a nadie haz lo que tu corazón te esté marcando vendrán momentos difíciles muy difíciles pero valen la pena valen la pena porque el crecimiento que puedes llegar a tener no se paga con dinero no Verónica qué bonito qué bonito porque tú empoderarías así a esta persona le dirías que vaya tras sus sueños sí que no se que no se deje del ruido exterior qué bonito pero pues que no escuche a nadie no escuche cosas negativas que siga tras sus sueños pues pues ese es el mensaje que tiene nuestros enemigos somos nosotras tú lo sabes tú no lo sabes no lo explicas y y es verdad dudamos muchas veces pero también es porque permitimos que otras personas opinen no dejes que nadie opina es lo que tú quieres por ello te irán loca pero qué sería el mundo si no existiéramos los locos claro somos unas locas felices y por eso nos encanta juntarnos pero pues ese es el mensaje amigas amigos ese es el mensaje que les deja Vero abrió su corazón Vero con todas ustedes y pues las invito a que conecten con ella platiquen con ella la verdad es que es una mujer muy positiva y si estás tú en este momento como que no sabes qué tipo de de negocio iniciar quieres algún tip y quieres no sé los tips de Vero pues yo creo que Vero va a estar súper súper feliz de que conectes con ella y además también va a estar muy feliz de darte ese pdf ese regalo que tiene para ti porque además a Vero yo como que le veo como que perfil de coach perfil de que va a empoderar a muchísimas mujeres y bueno Vero pues para adelante vamos que que esto es un trabajo hermoso y bueno pues juntas vamos a triunfar a seguir triunfando en nuestros negocios y ayudando también a otras mujeres a que hagan lo mismo Vero muchísimas gracias por estar aquí en esta entrevista por tus palabras que salieron de corazón algo más con lo que quisiera cerrar o alguien que quisiera hacerle alguna pregunta Vero Vero ¿cuáles serían tus palabras finales para cerrar esta entrevista? las palabras finales que que estoy muy agradecida pero muy 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 agradecida por haberte conocido hoy por hoy estoy aquí gracias a que a que tú me tendiste la mano en ese messenger si me permites una sola cosa voy a ser muy breve cuando cuando conozcan a alguien y realmente crean que esa persona eh las puede ayudar mándenle un mensaje seguramente les va a responder de la misma manera que me respondió Sonia a mí y me puso hey hola ¿en qué puedo ayudar? y cuando alguien te llame y te mande un mensaje también respondele así hola ¿qué tal? ¿en qué puedo ayudarte? ¿qué puedo hacer por ti? no sabemos a veces en qué situación está la otra parte y por ahí escuchar esas palabras hace que tú digas wow al fin alguien me entiende no regales bolas de humo no prometas cosas irreales esta señora que está aquí que es maravillosa una de las cosas que a mí me ayudó y me conectó que no me prometió ni que iba a solucionarme la vida ni que iba a ganar miles de euros en 20 días con su su técnica su modelo no, no, no me dijo voy a ayudarte voy a ayudarte y tú eres la única que tiene capacidad para poner en marcha lo que yo te voy a enseñar y aquí estoy he vuelto a recuperar mi alegría mis ganas de seguir emprendiendo se me había apagado la luz sinceramente sentía que no tenía más no había más en mi compañía adoraba mi producto adoraba todo pero que no veía salida y ella me dijo ¿en qué puedo ayudarte? así que recuerden esas palabras ¿en qué puedo ayudarte? nada más gracias increíble Vero pues muchísimas gracias por compartir esto y ahora sí ya para terminar estamos haciendo muchos cierres ¿verdad? cuando tú cuando tú escuchas este tipo de información y te logra empoderar y logra llegar a tu corazón y te y logra que te empuje ese empuje que necesitas nada más ese empuje que necesitas para tomar acción en tu negocio para salir a brillar para salir a triunfar a mostrar tu grandeza adquieres un compromiso muy grande también y es el de compartirlo con otras personas ¿sí? entonces nuestra visión es llevar este mensaje a miles de mujeres que actualmente están teniendo a lo mejor problemas económicos a lo mejor no están satisfechas con su situación económica actual con su trabajo con su estilo de vida y nosotras sabemos que hay algo más allá que hay una solución y por eso ahora si tú te sentiste un poquito empoderada pues te invitamos a que compartas esta transmisión porque pudiera haber por ahí alguna otra mujer que tal vez conociendo a Vero pudiera también empoderarse entonces amigos amigas muchísimas gracias por estar en esta transmisión Vero gracias por estar aquí espero que no sea la última transmisión vamos a seguir preparando más temas porque este sistema de Facebook ya me gustó de entrevista y vamos a explotarlo más en nuestros negocios amigos amigas les mando un abrazo un beso y contacten a Vero chao gracias Sonia besitos bye adiós gracias Gracias.